Tras la erupción del volcán de fuego registrada la tarde del domingo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses situó en 75 los cuerpos rescatados, mientras que el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Sergio García, reveló la cifra de 192 desaparecidos y aseguró que este número podría reducirse, ya que muchos podrían estar entre los fallecidos. La lava y la ceniza sepultaron comunidades completas en los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques, donde se ubica el volcán, que el martes continuaba con su extensa actividad generando una nueva erupción. Los lájares y desprendimiento de flujo piroclástico en las barrancas del volcán continuaron provocando la evacuación urgente de los rescatistas, policías, militares y periodistas, por lo que las condiciones son críticas, dijo el director del Instituto Nacional de Sismología y Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Edi Sánchez. Por su parte, el Ministerio de la Defensa indicó que se pospuso el traslado de siete menores con quemaduras graves al nosocomio Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas, en Estados Unidos, provenientes de los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y Escuintla. Con información de la oficina en la ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.